Cuando llego a aquella casa cualquier día y no te veo, aún te busco desde el patio a la cocina para darte un beso. Aún percibo tu presencia en cada mueble y en cada cosa. Y te siento canchurreando en rejambina en el área rosa. Como añoro tu sonrisa cariñosa y a cada paso. Y conservo con amor cada recuerdo de aquellos años. Aquello sueño que ya se fundó. Ay, que ya es poderoso. Parar el tiempo y sentirme de repente como un niño nuevamente. Entre tus brazos. Parar el tiempo y escuchando en un momento. Parar el tiempo y escuchando en un momento. Volver a verte y otra vez me regañar. Sea la vuelta del colegio y lo voy a estudiar. Que me da la suerte. Que ya no pueda volver a verte. Sea. Sea la vuelta del colegio y le decirme de repente como uno va a estudiar. En dos miembros y escuchando en un momento. Cuervollas vات yRR. jar Y el vacío que dejaste con tu marcha Te dejó mi alma Tan vacía cruciendo las paredes De nuestra casa Si es verdad que existe un dios y consentiera En verdad Sin palabras simplemente Que yo te quiero Y si existe de verdad un justo premio para los buenos Puede ser que alguna vez vuelva a encontrarte Y en ese cielo Que tú soñabas Quien fuera niño Madre del alma Quien fue Que yo te quiero 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 Borro mi cuenta nueva Y volver a la paz Que yo te quiero 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 ¡Gracias!